amigos buenos días buenas tardes buenas noches hoy estoy muy emocionado muy entusiasmado llegó una nueva herramienta de trabajo que me va a acompañar un año completo estoy súper 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 emocionado hay un compañero de acá de mi pueblo que me apoya mucho en esto chepe un saludo para usted para las personas que trabajan con ustedes también hay gente muy amable por ahí en la descripción les voy a dejar la dirección de esta tienda donde distribuyen estos artículos con mucha amabilidad mucha delicadeza iphone 14 pro max de 250 y de 256 días dicen que de color dorado aquí se mira doradita la orilla pero no sé si el dorado como metálico así de este color o dorado en oro pues realmente no estoy seguro vamos a vamos a averiguarlo cuando cuando abramos bien aquí trae los sellos para acá creo que por acá que se abre aquí trae una flecha verdad así trae la flecha para acá se abre para acá y se abre este otro para este lado lo vamos a hacer en este momento pero antes veámoslo bien quiero que sepa que estoy emocionadísimo porque pues éste trae una ventaja del que tengo que es el 13 pro max con que está grabando ahorita estoy grabando a 1080p en modo cine en este momento me gusta grabar en 4k pues porque yo sé que el vídeo tiene una mejor profundidad de color una mejor calidad pero ese no trae se llega hasta 1080p grabando en modo cine este ya trae el 4k y por eso pues estoy muy entusiasmado con él porque ya voy a poder hacer eso aparte de que tiene pues una mejor profundidad de colores en este en estas tonalidades por ejemplo donde hay diferentes tipos de iluminación parece que éste pues mejora bastante la calidad de vídeo eso es lo que buscamos verdad para llevarle siempre a ustedes pues una la mejor calidad posible de vídeo que podamos de eso se trata que los allá los youtubers pequeñitos y humildes como yo que estamos empezando pues podamos ofrecer la mejor calidad posible a donde nos alcanzan las posibilidades pues ya que no tenemos dinero para comprar equipos costosísimos verdad como como lo como quisiéramos pero realmente resolvemos con esto resolvemos en vez de una cámara profesional de alguna marca de esas que mencionan los youtubers famosos pues nos quedamos con esto y con esto hacemos todo amigos con esta máquina con mi teléfono por ejemplo que es con que está grabando mi novia ahorita hola amor hola ahí es el agua de ella con ese teléfono se hacen las grabaciones con él hago las ediciones los recortes le monto audio cuando hay que montarle algún audio o algún efecto con el teléfono agotó con ese su el vídeo también a internet le pongo los títulos le pego descripciones o enlace créanme con el teléfono y tengo computadora y no está nada mal es una máquina que no está así no está humilde está así está bien armadita una rtx 3080 32 de ram raíz en 7 5800 fuente de poder de 1600 watts 80 plus gol o sea esta máquina pantalla 4k por allá de 50 pulgadas 2k por acá de 27 o sea que tengo equipo para las ediciones para editar bien y hacer unos trabajos bien elegante me hacen falta las cámaras para hacer esas cosas pero fíjense que hacer todo ese proceso que les acabamos usando este este hardware créanme que es difícil hacer vídeo y se lo digo por experiencia que tengo más de 20 años trabajando en el área de vídeo de multimedia trabajar editar un vídeo en una computadora amigo es difícil es tardado es complicado y entonces todo lo hago he decidido después de probar software de todo tipo de software de de los mejor sitios del mundo como los adobe los adobe premiere por ejemplo que son fundamentales para edición o el final cut también que son top en ediciones ya lo sabemos el que trabaja en vídeos a esto los he probado ya he usado para editar hay amigos pero a pesar de las preciosidades que se pueden hacer con este tipo de software cuesta estar dado es difícil admiro a los que trabajan en eso que para hacer un clip de 30 segundos trabajan una semana yo los admiro de veras les saludo y sigan haciendo ese buen trabajo entonces qué es lo que pasa que en mi caso no tengo demasiado tiempo para estar editando los vídeos entonces tengo que conseguir una máquina todo en uno que me sirva para todo y esta es la solución en este caso pues aquí tengo la caja de ese otro hombre se la tengo aquí a mano ya se los muestro perdón que andando estas vueltas pero por acá no tenía donde se fue donde se me fue la caja por acá está ya la guía amigos aquí está la caja esta es la caja de teléfono que estoy usando de 13 pero max vamos a abrirlo yo en estos momentos voy a proceder a vaciarlo a cambiar hoy en la noche por otro este vídeo ahorita hoy es a 2 de 2 de febrero de 2023 ahorita voy a proceder a pasar toda la información del iphone 13 pero max al 14 pero max y ese teléfono el 13 vuelve a esta caja aquí lo voy a acomodar voy a dejarlo en cero lo mete en la cajita y lo voy a entregar al distribuidor o al vendedor el vendedor el que me dio este teléfono ya muy amablemente me dijo pues lléveselo lléveselo le digo yo pero pero cuánto me va a costar el cambio porque lo que yo hago yo no tengo la cantidad de dinero mil ochocientos dólares para esta máquina eso vale esto no los tengo en la mano si tengo que trabajar varios meses año para recoger esa cantidad de dinero ahorrar prestar no sé cuántas cosas entonces lo que hace mi proveedor porque estoy muy agradecido es que él me acepta el dispositivo anterior en este caso yo le dole le voy a devolver este el iphone 13 pro max esté en excelente estado la batería imagínense que está al 97 por ciento o sea que está hombre 9.9 de 10 está bien yo lo cuido bastante si no lo maltrato yo sé lo que cuesta la máquina me cuesta mucho el dinero para comprarlo entonces lo cuido muy bien entonces este teléfono en breve va a volver a la caja va a lo voy a vaciar vuelve a la caja y lo voy a entregar pero voy a tener que pasar todo este otro mire entonces aquí está así que hoy me voy a despedir de esta cosa tan linda que me ha acompañado en el año este año que está terminando me conviene no tengo ninguna queja del iphone 13 pero más me dio Buenos momentos hemos pasado buenos momentos justos nos hemos preocupado le hemos pasado bien hemos trabajado duro hemos ganado dinero con él nos hemos esforzado hemos trabajado para el futuro porque lo que uno trabaja para youtube los vídeos que ustedes ven en el canal pues y no son vídeos a futuro ya no es que hice un vídeo hoy lo subí hoy y ya hoy empezó a ganar dinero no si se gana por ejemplo el vídeo que subí ayer hablando de estos de estos aparatos de los disipadores me gané 10 centavos en en eso ya desde ayer y hoy me gané 10 centavos si hay vídeos si se ganan unos centavitos desde un inicio pero después ya no no es hoy no van a ganar 10 centavos ya se gana menos pero el día pero es a futuro en 10 años se va recogiendo de centavo en centavo de estos vídeos que se hace sobre estos artículos los vídeos que hago con el celular todos los vídeos que hice con el iphone 13 pro max que están quedaron preciosísimos esos vídeos van a estar generando vistas van a estar generando beneficios para los que ven los vídeos eso es lo importante de este tipo de trabajo de youtube que uno hace un vídeo lo comparte las personas se benefician de ese contenido porque encuentran algo que buscaban que necesitaban saber encontraron la respuesta ahí y al que al creador en este caso su servidor que con esfuerzo pues compré estos artículos hizo el vídeo porque no sólo es esto una cosa es el hardware para grabar otra cosa son los artículos de los que hablo por ejemplo tengo este es el xbox serie x vale una barbarie dinero y lo compré solamente para hablar de él en este canal para hablar todo para conocerlo lo he estado probando lo he conectado lo he encendido he probado la ventilación he probado los juegos cada cosa le he estado probando él no he terminado hacer los vídeos estoy aprendiendo de él y lo que voy aprendiendo lo estoy compartiendo con ustedes por ejemplo todo este mes sólo vídeos un vídeo diario de esta consola está saliendo un vídeo diario y esto hice la primera o sea la primera parte hay 18 vídeos ya grabados de él fueron con el 13 pro max los siguientes vídeos o sea del 18 de febrero en delante ya van a estar saliendo grabados con esta máquina porque es un equipo martín para grabar el artículo de que voy a hablar son cosas que son insumo insumos inversiones que no hace bien aquí estoy entonces muy contento como ustedes verán ya saben que estos vídeos yo lo hago largo porque estos son vídeos especial hay vídeos especiales como esto que lo hago largo estoy súper emocionado si me ven así como calmo hoy no es que estoy calmado para nada estoy no saben que no quepo en mí de la alegría estoy estoy feliz porque esta máquina llegó a mis manos y no me preocupa el compromiso económico para obtenerlo no me preocupa tanto porque yo sé el tipo de máquina que estoy teniendo que está llegando a mis manos el día de hoy yo sé los beneficios que le acompañan a esta máquina entonces estoy muy emocionado de tenerlo no lo he abierto tiene todos sus sellos yo quiero que lo hagamos juntos jamás he visto en mi vida un iphone 14 pro max de ningún iphone 14 visto les digo la verdad ni uno solo he tenido en mis manos ni siquiera los he visto que alguien lo tenga y o sea los he visto en vídeos los he visto que alguien hace un vídeo o hablando de ellos o algo así pero nunca que alguien al de uno en la mano y tener la oportunidad de tocarlo de verlo a ver cómo es no amigo no ha pasado así que hoy por eso estoy emocionado excitadísimo porque tengo por primera vez esto en mis propias manos y es mío y es de ustedes digo es mío y ustedes mío porque yo lo voy a usar para grabar estos vídeos y ellos ustedes porque son los vídeos que ustedes van a ver porque para eso es así que febrero viene copado del box serie x después sigue en marzo marzo viene lleno de el box 360 miren lo que estoy preparando para marzo esto es parte de marzo tengo un control edición especial de el box 360 por allá tengo el box 360 super slim tengo otro allá en la parte de arriba edición especial azul esta es de esto tengo un fat que lo tengo en el otro lado no lo he traído para acá un fat negro lo élite porque son los vídeos que vienen en marzo en marzo vamos a hablar de el box 360 y esta máquina me va a acompañar amigo estoy feliz es ya quedó espero que haya quedado suficientemente claro de lo emocionado y feliz que estoy no que pues ni lo repito estoy alegre y yo sé que no sé imagino que muchos de ustedes pasan por esto mismo lo que estoy pasando yo algunos no algunos los compran y es que es algo sencillo normal tenerlo para mí no para mí es excepcional para mí esto es un paso como un perdaño que subo en la calidad de mis trabajos de mi vídeo en una calidad de vida ya porque esto no sobre el man yo nunca lo he usado un iphone como para que digan pues llenando un iphone vamos mirando un iphone para nada créanme yo no hago eso casi no es para eso yo lo habiendo camino de simulado más bien yo la iphone uso protectores pero aquí tengo uno mire para que te dan una idea estos son los protectores que uso son los otros del iphone 13 pro max es uno de ellos tapado lo está por lo más que puedo porque me gusta que no me gusta dar exhibiendo pues no es ese mi propósito lo que sí me gusta saber es la calidad de la potencia que tengo en mis manos en mi bolsillo y que ha ido camino bien así que amigos voy a proceder a abrirlo el iphone 14 pro max el nuevo dispositivo mío y de ustedes procedamos entonces yo tengo una cuchilla lista ahí pero no sé si la voy a necesitar quiero leer un poquito acá hay disculpe que me estoy tardando pero es que yo quiero dormir con él a mi lado así sin abrirlo pero si quiero abrirlo pero no quiero abrirlo porque quiero saber que está nuevecito y sellado pero si lo quiero abrir quiero empezar a usarlo pasar toda mi información y empezar ya una cosa que tengo que hacer otro paso es que necesito ponerle la de sim porque este teléfono ando uno de los de las compañías telefónicas que tengo hablando con el sim entonces tengo que ir a la compañía telefónica mañana que me pongan el número aquí verdad esos pasitos bueno miremos lo bien esto es entonces iphone dice por acá por acá sólo la manzana bueno dice iphone en los dos lados verdad y en los extremos para la manzana a este lado sale como es como una fotografía de él y este otro lado pues salen salen alguna información dice aquí arriba iphone 14 pro max designado por iphone iphone en california en california ensamblado en china bueno aquí dice que incluye un iphone 14 pro max aquí dice lo que incluye más o menos y un cable usb tipo c al line ok si el tipo c el cable si bien igual que en el 13 pro max pero ahí viene el cable bueno es lo que viene aquí entre otros datos procedamos a abrir esta cosa algo se apagó acá vamos a ver o o a o Gracias. Cable original, ¿verdad? Póngalo acá. Se siente pesadito. ¿De aquí? Ah, un clip. Viene un clip. Esto lo vamos a ocupar, ¿verdad? ¿Esto qué es? Ah, una carcomanía. Una carcomanía viene ahí. Bueno, aquí solo viene el clip. Vamos a poner aquí porque lo vamos a ocupar. Esto que es una especie de, no sé, una especie de manual. Esto es lo mismo, pero en otro idioma. En chino, creo. Bueno. Veamos. Veamos. Voy a pintar esto porque quiero probarlo bien. Quiero sentirlo. que cosa tan bella. Es como más pequeñita. listos uno dos nos trae a carga presionamos todos los demás botones son iguales bajar volumen, subir volumen poner en silencio la ranura para sim es acá, para introducirla así aquí, botón de encendido, apagado o de opciones, como queramos llamar las cámaras acá el NUTS que se llama ahora creo que te se puede mover para los lados miren que viene como al 80% de carga pues aquí es el momento de configurarlo a la hora que hay que configurarlo pues hay que hacerlo tengo que instalar en mi computadora iTunes para poder hacer el pasar los datos de este a este vamos a ver son los pasos siguientes aquí si se puede ver algo no lo había visto esto miremos como es la cosa ya me perdí salía bonito donde es que sale pues aquí no sé pero ya ha salido bonito una cosa ahí ya se me escondió pero bueno se mueve esto parece si tiene un clic ahí en la pantalla bueno bueno amigo aquí estoy a ustedes gracias por haberme acompañado en este descubrimiento de mi nuevo celular el mío nuevo el suyo nuevo porque lo vamos a usar todo yo grabo con él ustedes ven lo que grabo así es este equipo de trabajo verdad el proveedor Chepe me lo da a mí yo grabo con él y ustedes ven lo que grabo así funciona otra cosa este es un feedback bonito ustedes me dicen también que grabar porque de eso trata mi canal los en vivos que hacemos es para eso acuerden que a partir de este mes son dos en vivos mensuales teníamos solo un en vivo verdad a final de cada mes ahora vamos a tener dos una a mediados de mes y una a final de mes y empezar el otro así vamos a hacer así que esto es así nos comunicamos de ese modo gracias amigo ah aquí se ve lo que yo quería ver esto que he visto solo en en algunas cosas que ya este es el fondo del 14 verdad es diferente ah muy bonito la difuminación y todo bien aquí está entonces se parece bastante al que andaba verdad que este es doradito el otro que andaba era color pero metalizado era como blanco acá bastante parecido amigos gracias por haber llegado hasta aquí gracias por haberme acompañado acompáñenme un año más a ver qué tal salen los videos con esta máquina qué tal el contenido verdad miremos este año ojalá que nos vaya bien que tengamos un año muy productivo con una muy buena comunicación el canal va a llegar a 20 mil suscriptores para mañana a esta hora creo que va a estar llegando a los 20 mil suscriptores estoy emocionadísimo por eso me ven así pero es que ando un poco cansado porque tenía unos días intensos de trabajo pero estoy emocionadísimo imagínense nuevo dispositivo de trabajo y el canal va a llegar a 20 mil suscriptores estoy emocionado gracias a ustedes